Quinto Festival Nacional de Danzas Folclóricas por Pareja Del 2 al 5 de Julio Parejas Participantes de Santander, Quindío, Cundinamarca, Valle del Cauca, Bolívar, Rizaralda, Antioquia, Huila, Arauca, Norte de Santander y la Participación Especial de Venezuela En el marco de los 199 años del Grito de Independencia de Pamplona Quinto Festival Nacional de Danzas Folclóricas por Pareja Evento Concertado con el Ministerio de Cultura Organiza Instituto de Cultura y Turismo de Pamplona